Fátima, armadita la mesa, completa con candelabro. ¿Cuáles son? Completa. ¿Qué significan todos estos elementos que tienes ahí en mesa? Vamos a pasar, para verla de una vez. Vamos a ver nuestra mesa. ¿Te acompaño? ¿Te sientes sola? ¿Te acompaño? Sí, acompáñame. Ya, cuéntanos. Mira, es muy importante justamente lo que estábamos hablando, del tema de la armonía, de la atmósfera que tú vas a preparar en esta Navidad. Tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo movido, que tú utilices todos los elementos que tú tengas para activar esta energía de armonía, ¿cierto? De tranquilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo alegre. Las copas me gusta tener siempre con servilletas de colores divertidas. ¿Ya? Me encantan las velas. ¿Quién me puede prender las velitas? Yo te prendo, yo te prendo. Prender las velas, porque con las velas activamos... Ese curso lo hice. El fuego. Tiene una especialista. ¿Vela roja? Bueno, vemos vela roja y plateada. Sí. Vela plateada, en este momento estamos acordándonos de por qué en la Navidad. Está Jesús, está su simbolismo, el renacimiento. ¿Cómo quemar un estudio? Y también el renacimiento de nosotros. ¿Ya? Entonces, pedimos las velas. Está encendiendo la vela, pero no la está prendiendo. No, es que parece que la mechita está... Está para el lado. Sí, lo filo, filo. Ahí vamos a ver. Ya. Ahí está bonito. Entonces, vamos a traer luz a nuestro hogar. El fuego representa la luz, la luz divina. Entonces, queremos traer paz, armonía, abundancia. Pero hagan algo divertido. Yo pienso que el rojo te va a activar la prosperidad. Te va a traer alegría, te va a activar el romance, la sexualidad, la prosperidad. Pero también yo recomiendo que prendan velas amarillas, velas blancas, que hagan algo que sea divertido. Y de preferencia que ustedes hagan su centro de mesa. Ok. ¿Qué elemento necesitamos para el centro de mesa? Mira, yo recomiendo el dorado porque vamos a activar, poner colores dorados. Ok. Queremos activar mucho, mucho la prosperidad. Un lazo dorado, entonces. Un lazo dorado. Ya, una cinta dorada. Eso es platita. Sí. Sí. ¿Qué más? Los piñones que tenemos acá escondidos. Ya. Esto trae fertilidad, trae abundancia. También nos ayuda mucho la parte de salud. Ok. En rojo tenemos primero el simbolismo más fuerte que es de activar toda la energía de armonía, de paz, de prosperidad. Pero también queremos atraer el amor. Entonces podemos poner un rojo, entre rojo y rosado, para atraer a la alma gemela, para fortalecer la pareja si ya la tiene, para activar la parte íntima de ustedes. Ok. Y, digamos, ponemos también, ¿cómo se llama esta planta? Siempre se nos olvida el muérdago. ¿Cómo? Que representa, el muérdago, que representa también fortaleza, longevidad, durabilidad. ¿Ya? Las campanitas para atraer buenas energías. Estamos invitando a Los Ángeles. Buenas noticias. Cuando llega el viejito pascuero, que viene a traer regalos, siempre se tocan las campanitas, ¿cierto? Como la Yanis. Entonces también tocan las campanitas en tu noche. ¿Ya? 9.45. Y un detalle que me gusta tener siempre en mí, adorno, la canela. Ah, perfecto. Oye, estamos viendo a Pamela Reyes. Es la ganadora del curso para dos personas, el curso de cocina, perdón, de la Cata Valdés. Ya lo sabes, a nuestra Pamela Reyes. Un aplauso para ti, felicidades. Felicidades. Y nos decías de la canela, la campana y las velas. Sí, la campana, las velas. Puede poner de todos los colores, verde para la salud, prenda bastante velas, que luz, iluminación. Y va a traer la armonía en tu hogar. Y no se olvide la canela. Para las malas energías. Para las malas energías y para la prosperidad. Nosotros nos tenemos que ir, bueno, la gente que no alcanzó a ver todo, todo, todo lo que hicimos.